... Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la presentación de libros músicos y artistas almerienses retazos heterogéneos de nuestra historia, del que es autor nuestro amigo y paisano Paco Lutia, y que ha sido publicado en colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Almería y la editorial de la Universidad. Quería agradecer en nombre de la Universidad esta colaboración, que no es la primera y será la última entre el emprendimiento y la Universidad, y particularizar este agradecimiento en la persona de la actual concejala de efectos mayores, Lola Leano, que hoy nos acompaña, que fue impulsora de esta coedición en su condición de concejala de cultura en la anterior corporación. También quería agradecer a la Fundación Cajamar por la cesión de este magnífico espacio para la presentación. Ante todo, y es de rigor, felicitar al autor, que es el verdadero protagonista de este acto, desear que obtenga un buen número de compasivos y agradecidos lectores, porque el éxito de un libro se mide por el recuento que con el tiempo se puede hacer de los que han tenido la generosidad de leerlo y de haber pasado un rato agradable con él. Muy buenas tardes a todos. Me temo que mi intervención va a ser mucho menos meritoria de lo que ha sido la tuya. Y os diré así, no te pregunto por qué, escribiendo el libro de Paco, leyéndolo detenidamente, afectuosamente, yo me he encontrado por un problema tremendo eso. ¿Con qué me quedo? ¿Qué digo yo? Si cada una de sus páginas, si cada uno de los nombres que aquí se citan, si cada una de las fotografías que aquí vemos contienen un latigazo de emoción. Si me llegara la hora, estando lejos de ti, de aquí, mi corazón almería se olerá de la viota para volar junto a ti, para volar junto a ti. Bueno, entre todos, quiero agradeceros vuestra presencia, a la Asociación Celia Viña que ha suspendido su semanal tertulia de los miércoles por estar aquí, a muchísima gente, no voy a citar a todos porque a algunos se van a quedar fuera por lo extenso, pero sí quiero señalar mi agradecimiento a la actual concejala de Fiestas Mayores, anteriormente de Cultura, Lola de Aro, que ha tenido la gentileza de asistir para acompañarme y a quien se le dé la aportación económica con la que colaboró la Ayuntamiento de Almería. Así que Lola, muchas gracias por tu presencia y gracias por tanto. Lo demás, pues, muchas caras queridas, mucha gente querida, muchas personas muy importantes para mí y que no voy a enumerar por lo que he dicho antes. Quiero centrarme un poquito, voy a ser muy breve, en la motivación de este libro. En un momento dado, el director de publicaciones de la universidad me sugirió que por qué no preparaba otro libro después de la vibración de Gerundino y, bueno, nos quedamos ahí sin saber qué forma darle ni qué temática escoger. Entonces, en mi casa ya, reflexionándolo tranquilamente, entendí que era, en mi faceta de aprendiz de escritor, no voy a decir escribidor, porque eso es lo más ínfimo del escritor y me considero un aprendiz, pero solo un aprendiz, que debía hacer un reconocimiento, una especie de homenaje a todos aquellos que fueron y estuvieron y que aún hoy en día muchos de ellos siguen en la música, concretamente en Almería. Por tanto, lo entendí como ese testimonio de cariño, ese testimonio de admiración, ese testimonio de compañerismo, que debía llevar a cabo esta especie de recopilación de nombres con todas las imágenes que he podido conseguir, no todas, desgraciadamente, pero sí la gran mayoría. Esta es una tierra de artistas, de músicos, de mujeres bellísimas, bellísimas, como la excelente concejala. Pero yo creo que no está quemadía ahora. Y la concejala, si no me falla la memoria de Granada. ¿Eres Granada? Bueno, no lo retiro, no lo retiro, no lo retiro, no lo retiro, ya se te ha pegado, se te ha pegado a Almería. Escuchar el fandanguillo de Almería, de manera atenta y relajada, con los ojos y los oídos de la mente abiertos a las sensaciones anílicas, es como navegar en una onírica singladura por los extensos y tornasolados océanos de la emoción y el sentimiento. Eso por lo menos me lo produce a mí el fandanguillo de Almería. Viva el maestro Vivas y que ojalá, ojalá saquen muchos, muchos maestros vivos en esta tierra nuestra. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra presencia. Y es verdad, tenemos con nosotros a la hija del maestro Gómez, que fue un estrecho colaborador del maestro Viva, porque además el maestro Viva no sabía solfeo, le pasaba como a mí, escribía compañías de orejas y necesitaba a alguien, necesitaba a un músico que le transfusiera... No, 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 no. Tu amor es la brisa que mueve las flores. Yo soy peregrino y tú eres la fuente que apaga mi ser. Hagamos un mundo que guarde el encanto de nuestros amores y un mundo pequeño, un mundo pequeño, pequeño pequeño, pequeño que guarde el encanto de nuestro, que es un mundo pequeño, pequeño, pequeñico que guarde el encanto de nuestro. ¿Qué pasa? La nieve en la cumbre, Es el beso del sol, y yo la sombra del valle, donde te aguarda el amor, si tu color es moreno, eso que tiene que ver, que una azucena y un lío, también se puede creer. Es el beso del sol, y yo la sombra del valle, que una azucena y un lío, también se puede creer. Gracias. 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 Gracias.